Yo duermo, yo como, no puedo, mi corropa me molesta, es en serio, y mi pareja, y cuando tengo pareja, o sea, usas sin nada, pijama, no, nada, me molesta, para nada, baby doll, baby doll, para nada, 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 all natural, all natural. ¿Cómo dice el dicho? El dicho dice, a la gente buena, siempre le ven la cara, de menso, te voy a platicar la vez, en que yo, estúpidamente, tenía yo como 20 años, más o menos, creías en la gente buena, compré un terrenito, compré un terrenito, 25 mil dólares me costó el terreno, no lo compré cash, obviamente, creo que di mil de enganche, y era un pago de, ¿qué te gustan? 500 al mes, más o menos, más o menos hermano, más o menos, entonces, en los 80, 90, el terrenito, sí, 90, el terrenito, ¿sabes qué le hice? Lo vendí, porque yo supuestamente iba a fincar, iba a poner una trailer, total de que no se llevó a cabo, y ¿sabes por cuánto lo vendí? Si lo compré en 25, ¿en cuánto lo vendí? A mis 20 años, 20 dólares. ¿Mínimo 30? Mínimo. Un dobletón le hiciste, es que tú eres bueno para el business. Hermano, lo vendí en 25. Ay, qué estúpido, ¿pero por qué? Por eso, por estúpido, por eso. Me dice el cuñado, el hermano de mi vieja la Sargenta. Dámelo así. Yo tengo, no, 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 él no. Yo tengo un amigo que anda buscando terreno, le digo, pues échalo pa' acá, güey. Lo echó al vato. Nunca lo conocí, en persona yo nunca lo conocí. Todo fue por teléfono, y buena onda. ¿Qué, primo, cuándo el terrenito? Le digo, pues 25, güey, lo que pagué por él, bien menso yo, güey. Bien menso. Ah, chiquito. ¿Qué edad tenías? Como 20, 21. Pero te digo, de nueva cuenta, a la gente buena le ven la cara de idiota. Yo en buena onda, dije, lo compré en 25, se lo daré en 25, está bien. Le digo, primo, pues deme, ¿cuánto me va a dar? Le doy 10 down, 10 mil down. Me dijo, ah, yo dije, 10 mil, me aliviana. No, pero todo el mundo se debe toda esa madre. Entonces era para pagar esa cosa. Qué mala onda. Entonces le digo, porque, pero ya llevaba yo varios pagados, ya lleva como dos años pagados. Ay, no. Y le dice, le doy 10, y lo demás se lo pago en abonos. Y yo, bueno. Ay, en abonos. Sí, sí, sí. Ay, no. Y yo, está bueno. Me dio, creo que me dio dos, porque los 10 nunca los vi. Me dio dos. Y luego, y luego me daba 500. Y luego el pago llegaba tarde, y yo tenía que dar el pago, porque todavía lo debía, ¿estás de acuerdo? Claro. Y qué pedo. Y mi vieja la sargento, como era la que se estaba encargando de todo eso, ella se encarga de la lana. De repente, oye, gordo, no me han. Al lado. No me han pagado el terreno. Y yo, ya, a llamarle. No contestaba el vato. Míralo todavía. Contestaba e indignado. No, que aquí, que. Como friega. Le dije una, le dije una vez a mi vieja, le dije, vamos a pasar por el terreno. Ya tenía casa fincada, señor. ¿Qué? Ya estaba, ya, ya casi, todavía no se cambiaba. Todavía no se cambiaba, pero ya tenía casa fincada. Era un terreno de cinco acres, güey, cinco acres. Wow, terrenote. Hasta aquí un día. Ahorita va Dios mío. Hasta aquí un día me hartó. No llores, güey. No llores. No, no, es que me hartó, güey. Hasta aquí un día me hartó, güey. Me cansó y dije, ¿sabes qué? Agarré el teléfono y le dije, mire, compa, le voy a decir las cosas como son. Eso, la pesada. Le voy a decir las cosas como son. Yo ya estoy harto de estarle llamando, primo. Hasta la madre, güey, me cansa eso, güey. Por la buena o por la mala. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo ya estoy harto de estarle llamando. Para empezar, me debe todavía, no me acuerdo cuánto. Se sacó lo calanche. No, pero para empezar, me debía, me debía del down payment de los diez que voy a dar. Ocho, ocho. Me debía como siete, seis, algo así. Digo, para empezar, me debe tanto del down payment. Para empezar. Segundo, si usted me va a estar dando el pago tarde, yo no le voy a estar pagando sus biles, compa. Yo me corté buena onda y le pasé el terrenillo a lo que me costó a mí. Yo no le estoy ganando ni madre y yo no tengo por qué estar sacando de mi bolsa para andarle pagando sus biles. Además, le dije, ya vi que tiene fincado ahí. Le voy a decir algo. Para la otra que me pague tarde, le voy a dar una nota de que no me ha pagado. Sí, le dije. Y vámonos. Para la otra le voy a pagar, le voy a dar una nota y si no me paguen tanto tiempo, le voy a quitar el terreno con todo lo que tenga ahí porque todo lo que haya construido ahí es mío. Ay, mamá. ¿Qué hizo el vato, güey? Güey, agarró abogado en menos de un mes, ya me lo pagó todo el méndigo terreno. Ah, no que no, lo tenía, solo que no te lo creabas. Pero hasta que no le hablas fuerte, pesado. Amenazado. Amenazado. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Porque así es, te quieren... ¿Quieren ver qué es tan largo? Te pueden ver la cara de la vida. Lema en mi vida, a la buena gente le ven la cara de idiota, güey. Así como a ti, tú comprendes. Exacto. Ahora, la pregunta es, muchachos. ¿Quién ganó? ¿Cuál es el mejor lugar así público, chido? Donde, ¿verdad? Se puede. Yo creo que el baño, ¿sabes esos baños que están de moda ahora en día, que son hombre y mujer? Oh, unisex, unisex. Unisex. ¿Tú lo has hecho? El family, se llaman los families, ¿no? Y me corrieron. ¿Te corrieron? Aunque te corrieron. ¿En qué restaurante? Ah, bocado, feliz. Yo no estaba haciendo... Ah, en el sushi, en el restaurante. ¿Cómo? Lo que pasa que... Es que se tiene una puerta borrosa en el sushi. ¡Pum! ¡Ah! ¡Te voy a contar! ¡Umigada! ¡Peda! ¡Anda! ¡Pum! ¡No! ¡Cuándo! ¡Umigada! ¡Qué noticia, güey! ¡No! ¡Qué nuevo! ¡Anda! ¡Peda y agarré valor! Porque un sobrio no lo hago. Ajá. Entonces, le digo, ¿qué? Sí, dale. Bueno, ok. Entonces, yo miré que mi pareja... ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Hace un par de años. ¡Ja! ¡Mi pareja! ¡El mecánico! ¡Mi pareja se fue al baño! ¡El mecánico! ¡No! ¡¿Tú lo seguiste! Entonces, yo lo seguí. Dije yo, pues... Dije yo, siempre estaba en mi mente hacer algo así. Es ahora o nunca. Es un restaurante de bar. La gente anda en su rollo. No me van a poner atención. ¿El de sushi? Entro y me dice, ¿What are you doing? Y le digo... ¿Tu mente es rechazada? ¿Cómo no se metieron a rezar? Pero mire quién es la perversa. Yo fui... Él estaba en el baño y me metí y le digo... Me dice, ¿What are you doing? Le digo, ¿You didn't lock the door? No se cerraza la puerta. Ajá. Y ella me dice, ok, ok, pues salte. Le digo, ¿me salgo? Y me dice, oh... ¿Y las mensajas le enseñaste? Le digo, ¿Qué? Y ya se hizo. ¿Y sí? ¿Y qué te dijeron? Y que alguien se entera, güey. Dice, get out right now, güey, parce que eso me dejó la policía. Y que salió. Les tocaron ahí la puerta. Claro. Qué vergüenza, manita. ¿Y pagaste el bill del restaurante? Solo que nos dejaron volver a entrar ahí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿Pero sí dieron chance o...? Nah, bill. Pobrecito. Me fue rápido. ¿Qué? ¿Y el dinero? ¿Y el bill lo pagaste o no? No, no me pidió nada todavía. Güey. Y si vas a ese restaurante, ahorita tienen la foto de Carla Medrano. Saludos a toda mi gente chula de la Constru, que trabajan en la jardinería, en el roofing, en el cemento. Toda esta gente, toda esta gente compra herramienta muy cara. Y les digo por experiencia, porque cuando recién me casé con la Chayo, abrimos una rutita de jardinería. Y para comprar la primera sopladora, un blotter de la Sears. Un blotter. Un blotter de la Sears, teníamos que ahorrar porque estaban caras. Y la herramienta en sí de la Constru y de la jardinería es muy cara. ¿Quién te ayudó a ahorrar para eso? Pues este, la Chayo y yo ahorramos. La Chayo, ya ves, la Chayo ahí delante de todos. Pero era el negocio de nosotros. Ella luchando contigo, animal. Estaba bien cara la herramienta. Y este vato apenas empezaba a echar a andar su negocio de la jardinería, compró su trailita. Y una máquina corta césped de las que se manejan. Como de unos 5 mil dolaritos. El vato la agarró a pagos y todo. Güey. Y un día se le ocurre un bribón porque el vato vivía en una zona departamental. Y la parqueaba afuera de la trenita, contó y la máquina le puso cadenas. Llegó un baboso, le cortó las canas. Y se agarró. ¿Suele suceder? Güey, pobre güey. Ya no tenía su máquina para ir a cortar las yardas. Pero, dijo, voy a buscar una en Facebook, en Marketplace. Ah, porque ahí se encuentra de todos. Marketplace, güey. Le perdí una manual, dijo, no de mí. Hazme un favor y explícame cómo era eso. Fíjate que el vato se metió y vio una y dijo, espérame, esta es la mía. No, qué caso es la... Y esta es la tuya, feo. También. Se comunicó con el vendedor y le dijo, oye, a ver, el Sirion Amber y todo. ¿Y a poco tiene garantía? No, se me hace que sí. Y se la manda. Se la manda y dice, y chequeó los papeles cuando la compró. Es la mía. El vato tomó la justicia en su propia mano. Hizo justicia por su cuenta. Habló a la chota, citó al baboso que se la vendía. Guau. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Donde se citaron, ahí le cayó toda la chota al estúpido. Ladrón, que roba ladrón. Que le robó al muchacho. Andele. Su herramienta de chamba. Qué bueno, te felicito, carnalito. Felicidades a toda la gente que toma la justicia en sus manos. Iba a decir, oh, sos grande, pero sos burro. ¿Cómo se te ocurre tú confesarle a tu pareja una infidelidad cuando ni se las huele? Que te tuerzan, te cachen, que la reveste porque andabas pedo, porque andabas a dolorido. Te lo entiendo. Pero que llegues y digas, siéntate porque quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Que hiciste otro disco? Mira, hay algo que se llama... Te puse los cuernos. Hay algo que se llama conciencia. Que tú no conoces, güey. ¿Eh? Hay algo que se llama conciencia que tú no la conoces. Ni tú tampoco, si no, ya estuvieras en la mesa de tu casa. Yo sé, Carla te lo debería decir, pero te lo digo yo porque ella está muy entretenida con tu show, güey. Carla viene a divertirse aquí, güey. Ella no viene a portar nada. Ella no viene a trabajar. Ella no va a trabajar. Lo que me gusta, lo que me encanta es el cinismo de los dos ustedes. ¿Por qué? El descarro de eso. Mira, ya se despertó, güey. Ahora sí, ya, ya. Eso es lo que me encanta. Y entro en su papel, güey. Gracias, eh. Lo que pasa es que dicen burro del día. Ya hizo pochín, güey. ¡Burro del día! ¿Dónde la...? Me le paga desde ahorita. No, me río porque digo yo. Varios días me deben. Hay gente que es cínica y entran esto que son cínicos lo que le sobra. Ah, ok. ¿Cómo fue el... Ya no te estás riendo con el feo. ¿Cómo le confesaste? ¿Cómo le confesaste a tu pareja? Somos bien graciosos, ¿verdad? Andamos con todo. ¿Cómo le confesaste a tu pareja que tenías una amante, que tenías una nueva mujer? ¿Cómo le confesaste? Se lo confesé... Ya no podías con la cara. Al calor del tequila. ¡Para la carga de qué! ¡Diablo! Al calor del alcohol. No era tequila, güey. Era Pedro Domecq. ¡Ah! Era horrible, horrible eso. ¡Uf, pachinero! ¿Qué te hizo confesar? Ya no podías con la carga. Mira, lo que pasa de que, para la gente que no sabe, sí, yo puse el cuerno. ¡Años! Estaba... ¡Hijos! Llevábamos menos... Te acostabas con las dos a la misma edad a la vez. Permíteme, permíteme. Ay, este amor, ¿cómo estás? Es que fue mi marido. Con las tres. ¡Ay, no! Es terrible, güey. Horrible. ¿Con cuáles tres? No, no, perdón. Estúpidos. ¡Cálmate, Omar! Digo, cálmate, pelón. ¿Ni quién te preguntó? Y lo que sucede... Y lo que sucede, que pues yo tenía mi nalguita en el jale. Mira. Y llega mi esposa, y como estábamos en un segundo piso, me asomo hacia el estacionamiento y se veía... Y le digo, le digo, oh, ahí vengo. ¿A dónde vas? ¿A quién le dijiste eso? A mi nalguita. Le digo, ahí vengo, voy con... Y por la ventana me vio, que llego y todo. ¿Sabes a qué? Llego mi esposa a llevarme el lonche. ¿Quién era esa nalguita? Mira, la mujer haciéndole tragar al tremendo marrano y él poniéndole el cuerno. ¡Por eso yo digo, mujer! ¡Por eso yo digo! No se ponga usted de última. Usted siempre venga primero, porque después los desgraciados me agradece. Entonces, cuando salgo por el lonche, pues como un marido agradecido, ¿qué haces? Un besito. Un besito. Un salgadita. No, no, no. No te comiste el lonche. No te comiste el lonche. Me dieron un besito. Cuando regreso... No, aquella enojada, güey. ¿Quién? ¿Quién? ¿La nalguita? ¿Quién era esa nalguita? Pues ahora es mi vieja a la sargenta. Ah, tú haces una nalgota. ¿Y después? ¿Y enojada, güey? ¿Y enojado? ¿Sabes qué? No, ni... ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. ¿Por qué no? Y le das sus arribones. ¡No, quítate! ¡Ándale! Y yo sé compartir el lonche, seguro. Para la relación, para la parte del amor, para la parte de concentración del amor, es malísimo cuando las parejas se separan porque están molestos y uno se va para el sofá o se mueve para otra cama. Claro. Porque es muy importante la parte de intimidad con la pareja. Exacto. Y aparte que es buenísimo para la intimidad, la conexión, tener intimidad por lo menos una vez a la semana. ¡Une! Une al matrimonio, une a la pareja. Pero también es buenísimo. Tiene grandes beneficios para el sueño. Si tú tienes problemas para dormir, tienes problemas para descansar bien o dormir y tener sueños profundos, porque estamos de acuerdo a que... ¿Por qué? Porque a veces les ha pasado a ustedes que se duermen y sienten que no descansaste porque no te pudiste dormir profundamente. ¿Te despiertas cada rato? ¿Eh? Yo como cinco veces para ir al baño. Cuando ustedes duermen con su pareja, ¿les gusta dormir como Dios los trajo al mundo? No, yo uso pijamas de Dragon Ball. ¿Tú pero cómo duermen con tu pareja? Yo duermo en chorcito cachetero y la chaigo desparramada. ¿Eh? Sí. Le cuelga así como la lonja le cae al suelo. Y los sobacos también le cuelgan, no sé por qué. Yo que no puedo dormir con ropa. En chorcito cachetero. Me molesta, me molesta. Yo duermo, yo como no puedo dormir con ropa, me molesta. ¿Es en serio? Y mi pareja. ¿O sea, usas sin nada? ¿Pijama? No, nada. ¿Me molesta? ¿Para nada? Baby doll, baby doll. Para nada, 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 nada. All natural. All natural. Vamos a quedarnos a la casa de la Carla. ¿Tapado o destapada? Depende, depende. Si tengo frío o tengo calor. Pero así como yo me trago al mundo, duermo yo. Y también si me trago a la casa de la Carla, ahorita es verano. Sí, pero está más rico así. ¿Se oye los ronquidos? Y la piel, cuerpo con cuerpo. Pues ese es el punto, que en la madrugada se derruba en pente. Bueno. ¿Sí? Es bueno para el sueño porque dicen que cuando duermes con tu pareja, sueles a dormir mejor y tienes menos fatiga, capacidad de conciliar el sueño más rápido y duermes más tiempo profundamente. El día de ayer, él subió un video en redes sociales invitándote a ti que nos escuchas a que no te pierdas el día de hoy una promoción que se llama Sácale el Gas al Bueno, la Mara y el Feo. Y él dice, porque de hecho, es más, yo estaba atrasito de él. ¿Estás fregando? Sí, más adelante en el video, si lo ves completo, llego y le agarro una orejita y todo el principio del video, esa es la confusión. Pero al principio del video, el Feo dice, no te pierdas que mañana hasta mil dólares. Hasta mil dólares. Yo escucho eso. Hasta veinte. Espérame. Yo hasta ahorita, en ninguna vez he escuchado veinte dólares. ¿Yo escuché mil ayer? Yo lo dejo así. Yo solamente escuché mil ayer una vez porque lo escuché y después dice mil. O sea que no lo voy a escuchar, escucho veinte. Te estás volviendo loca, güey. No, güey, lo puse en impuesta y más de la mitad de las personas escuchan veinte. ¿Veinte o mil? Yes, veinte. Ahora, ¿por qué vamos a regalar veinte dólares? O sea, es ilógico. No, nadie te regala veinte dólares en la radio. Entonces los jefes empiezan a mandar el video. Para dañarlo. Corrijan este video de corregirlo. Díganlo del estúpido, del feo. Yo sí les contesto y les digo, ¿corregir qué? It's fine. No, no, no puedo creer, Molinar, que no notes el error. Digo, ¿pero cuál error? Dice mil. Dice veinte, le digo, dice mil. Dice veinte. El Feo dice mil. Entonces se lo pongo a mi vieja la sargento y mi vieja dice veinte. ¿Qué rollo, pariente? No se te olvide que mañana vas a tener otra oportunidad de ganarte hasta mil dólares. Ok. Este video, chécalo, verás. Y si estás en el jale, pónselo a compañeros en el jale. Neta, te vas a divertir. Pónselo a familiares, a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. ¿Qué dicen? Diles tú qué escuchas. Primero escúchalo tú. A ver tú qué escuchas. Mil dólares o veinte dólares. Güey, no sé. Y luego pónselo a otra gente. Verás que cada quien escucha una cosa distinta, güey. Feo. ¿No estaría en un hoyo negro cuando grabé? Jejejeje.